Muy buenas a todos, estamos aquí en un unboxing, dirás, un unboxing, sí, resulta que yo estaba esperando un paquetillo que me han dicho que me iban a mandar y bueno, aquí lo tengo, vale, vamos a enseñarlo así para que no se vea la dirección y cosas de esas, vale, aquí lo tenemos, vale, el paquetito me he metido en mi habitación gaming, jaja, por poner otro fondo, ¿no? por darle otro decorado a las cosas así que bueno, estoy aquí medio tirado en la silla y he dicho, ¿por qué no, por qué no lo grabo? yo simplemente lo que he hecho es con una herramienta básica llamada cutter, vamos a juego con la camiseta y todo bueno, pues básicamente he abierto el envoltorio exterior, pero todavía no he visto nada y me he dicho, oye, ¿por qué no grabamos esto, no? y hacemos una cosa diferente, así que bueno, vamos a ver, me han mandado un regalito, vale, de hecho me he quedado todo loco porque os voy a contar, a ver, yo soy Mike Dragon evidentemente para el canal, pero fuera de aquí tengo un nombre distinto más común y claro, normalmente muy pocas personas me conocen como Mike Dragon, ¿no? o al menos me llaman así normalmente mi nombre es Fernando, pero me llaman Mike, ¿vale? de norma general de hace muchos años entonces, bueno, pues para canal de YouTube, pues le añadí el dragón porque había muchos Mike, pues los dragones me flipan y he dicho, pues ya está, ¿no? y punto, ¿no? es un poco la historia del link del canal y básicamente dije, me han dicho, dije no, me han dicho, oye, que te voy a mandar un regalito y no voy a decir el nombre, pues acaso él no quiere, no sé, sino luego ya en la descripción le pondré agradecimientos y esas cosas no creo que le importe, pero bueno, por si acaso y entonces, bueno, pues me acaba de llegar, me ha dicho que me llegaba hoy, así que me acaba de llegar y he dicho, vamos a hacer un unboxing del paquetito, ¿no? así que yo voy a sacar de la caja, del embalaje original, ¿vale? la cámara no puedo moverla porque tengo un croma un poco especial que algún día os contaré el tema cuando vaya a cambiar el croma os cuento la historia del croma hace mucha chiriville por ahí por lo caco, pero bueno, está bien, está bien, nos aguantamos bueno, pues dentro hay esta caja, ¿vale? hay esta caja, cuadrada, es rollo que es tamaño pizza, ¿sabes? en plan, habéis pedido una barbacoa, una carbonara, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? os gusta la pizza con piña, ¿no? que es el tema que siempre es a la conversación de ¿y a ti te gusta la pizza con piña? y ya está, sabes, que sí, no alguno dice, me da igual, es una cosa la gente dice, o te gusta o no te gusta no te puede dar igual bueno, pues ya está, si te da igual es que te gusta ¿no? entiendo, se entiende bueno, pues aquí tengo la caja, ¿vale? no sé lo que es creo que me lo puedo imaginar dirás, ¿por qué? porque yo tengo mucha imaginación y la uso, y la uso así que vamos a ver, voy a quitar el teclado de aquí a ver, ya se me han cambiado hasta los DPI's y todo, ¿por qué hay que cambiar los DPI's del rector? bueno, en fin, da igual, da igual son cosas mías, ¡bien! tengo hype, tengo hype, ¿eh? no te voy a decir lo que no, tengo curiosidad, tengo curiosidad ¿qué será esto? vamos a ver no sé si abrirlo así del tirón es que si sale alguna marca no quiero que se vea ah, Paganini, Paganini para las marcas bueno, vamos a ver, voy a abrirlo, ¿eh? voy a, voy a abrirlo, voy a abrirlo así que vamos a llevar a poner así para que vea mi cara, no, mi reacción de ¡oh! ¡oh! ya sé lo que es y vosotros no ¡oh! ahora es cuando termine el vídeo aquí y ya está, y troleito para todos bueno, 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 bueno vale, eh voy a ver cómo lo hago para que no se vea la marca que lo mismo da igual, ¿sabes? pero bueno, yo pues acaso que no se vea la marca está bastante guay, va a dar un salto de calidad o espero que así lo haga al canal es una cosa que yo tengo, bueno, en fin vamos a ello vamos a taparlo así un poquito ¡eh! ¡pam! ahí lo tiene, claro, con el croma y colores que no se ven bueno, básicamente es una luz, ¿vale? básicamente es una luz, una lámpara de estas guays rollo gamer gamer, instagramer, llámalo como quieras para poder, eh, bueno, pues para poder mejorar la calidad ah, mira, por aquí atrás lo puedo enseñar perfectamente que no se ve la marca para poder mejorar la calidad de la luz que tengo porque tengo uno a ver, la luz normal de día viene perfecta lo que pasa es que yo trabajo mañana y parte de la tarde con lo cual tengo que grabar la mayoría de las veces aquí en mi casa por, eh, enfoca, enfoca por la noche con lo cual, bueno, pues bastante nice, ¿eh? bastante nice con esto así que vamos a ver qué nos viene, ¿vale? bueno, evidentemente nos viene el propio el propio aro de luz en el cual, por lo que veo tiene colorines, ¿vale? el que no os estáis viendo es el amarillo y el verde así que vamos a poner ¡um! distintas lucecillas me gusta, me gusta, me gusta a ver qué más nos tiene bueno, nos trae el típico panfletito en el cual, pues, bueno nos explica el modo montaje luces, historias y nos dirán más cosillas así que esto hay que echarle un vistazo porque viene como un montón de cositas y el como se monta también ¡uh! viene hasta sujetador para el móvil soporte para el móvil sujetador entonces, bueno, ¿verdad? y bueno, vamos a ver ¿qué tenemos por aquí? tenemos vamos a irlo desenbalando tranquilamente luego lo enseñaré montado, ¿no? yo creo que sería lo suyo vale, tenemos por aquí eh... madre mía esto es un catalejo ¡chavale! ¡piratas a la vista! bueno, esto el soportito, ¿no? para el que va a ir entre medias del trípode y demás para sujetarlo y eso y aquí se pone perfecto, perfecto esto está blandito el mango este es malo escucha, esto no será tan bien para irme por ahí yo y hacer mis videoblogs que lo mismo en un año lo hacemos alguno un apetito a saber como viajo tanto lo mismo alguno me marco un viaje de los míos bueno, el soportito para el móvil ¿vale? para engancharlo aquí o sea, va perfecto ¿tengo mi móvil por aquí a mano? sí tengo mi móvil por aquí a mano entonces lo metemos aquí pa, 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 pa y listo así que guay soportito para el móvil ¿qué más tenemos por aquí? oh, oh, qué sé me gusta, me gusta el sonido de de... vamos a quitar el trocito de caja aquí, así que se vea que está la caja pero que no se vea en todo el medio vale, por aquí tenemos el soportito ¿vale? uno de los soportitos guays ya veremos si es de la parte de arriba o de abajo oh, es como... es como unas hélices de helicóptero yo lo mando así a volar y moro un montón me gusta enredar mucho ya lo comprobaréis bueno, el caso es que luego tenemos por aquí también otro soporte dirás tú eh... sí otro soporte no me digas ya veremos si uno es para una cosa me imagino que uno será para el pie del trípode y el otro será pues si lo quieres poner aquí encima de la mesa que no tengas todo que tener todo el trípode puesto me imagino que funciona un poco así sí, vale por lo que estoy viendo las instrucciones básicamente es esto ¿vale? porque el montaje final va a quedar una cosa así eh... aquí ¿vale? y tenemos dos trípodes ¿vale? el finito y el grueso dependiendo a ver cuál tengamos que montar dicho esto tenemos uh, he visto una cosa súper interesante súper interesante bueno, aquí tenemos para sujetar y demás un soportillo que ya veremos dónde va y luego tenemos un bandito ¿vale? vamos a sacarlo es un bandito de hecho voy a... ahora le enseño otra cosa es un bandito en el cual bueno, pues nos va a permitir eh... por lo que veo aquí moverlo desde el móvil y todo uy, uy es como los mandos todo el garaje que hace pip pip a ver mira nos viene el bandito ¿vale? para el... eh... vamos a ver si... ahí, ahí yo creo que ahí se ve más o menos que con el croma y las luces de colores que ahora vamos a poder mejorar bueno, es un bandito ¿vale? no hay mucho más oh, va con pilas ¿tiene pila? ¿viene con pila? oh, viene con pila nice es muy guay cuando algo te viene con una pila y no tienes que comprarla luego ya te preocuparás de comprar otra pero de momento vale, y no viene nada más así que está bastante guay ¿vale? pues voy a montarlo en un momento y lo vemos ya montado ¡ole! ¡ole! ya tengo montada lo que es la parte del soporte esta vendría aquí abajo ¿vale? para por si quieres un soporte o otro de momento le he puesto el de la mesa va a poder ponerlo aquí encima no sé dónde ponerlo para que lo veáis bueno, este es el soporte ¿vale? eh... se mueve 360 ahora lo veremos cuando termine de montarlo y... y está bastante guay ¿vale? porque además le puedes subir a la altura que tú quieras y dejarlo ¿no? dejarlo quieto bloqueado para que no baje o dejarlo que se mueva así que perfecto así que va bastante guay bueno, iba a sacar ahora vamos a dejar esto aquí ahora ya a ver que lo lío ahí ahí quieto ahí, perfecto muy bien vamos a sacar ahora el tema de la luz porque no lo había hecho antes y he dicho bueno, pues vamos a sacarlo ahora mientras sigo montándolo y vemos a ver qué viene dentro exactamente ¿vale? vamos a sacarlo con cuidado que no sé cómo viene esto vale, efectivamente digo, vamos a sacarlo con cuidado y van cayendo ahí todas las cosas del tirón bueno, pues viene con lo que viene a ser el marco de luz evidentemente no podía ser de otra manera en cuestión ¿vale? el marco de luz que nos viene con incluso un mandito aquí para poder regular ya os digo me imagino que sea la intensidad los colores y apagar encendido luego veo que por la parte de atrás viene como una especie de numeritos a modo de reloj vale, ahí estáis viendo algunos que más o menos se intuye me imagino que lo estaréis viendo bien así que está bastante guay y se mueve 360 por lo que he estado viendo soportito ¿vale? para móvil también me imagino y bueno pues el enganche así que voy a seguir montándolo y vamos a ver qué hacemos con esto bueno, pues ya lo tenemos completamente instalado y operativo ¿vale? básicamente tiene varias funciones en la cual bueno, el trípode ya sabéis le podéis poner el que quieras luego a su vez tiene por aquí ¿vale? para poder enganchar a cualquier tipo de altura de la barra pues el móvil ¿no? por si quieres subírtelo o bajártelo o lo que sea incluso podríamos utilizarlo como como palo selfie si le buscas otro uso pero bueno básicamente nos centramos en lo que viene a ser esto ¿vale? tiene una rotación de 360 ¿vale? para todos los lados no voy a rotar ahora porque tampoco hace falta pero la tiene ya os lo digo luego a su vez se le puede poner el ángulo que tú quieras para abajo para arriba le hace saludo al sol y esas cosas se levanta como los chinurris y bueno pues tiene otro soporte a su vez espera vamos a poner aquí en medio tiene otro soporte a su vez aquí arriba ¿vale? para poder poner el móvil por si te quieres grabar si es un instagramer y cosas así pues te grabas y ya está luego el mandito este descubierto que simplemente se conecta por bluetooth y es para hacerte fotos ¿vale? tú simplemente pones la cámara te haces un clic y te haces la foto y ya está ¿vale? dicho esto está bastante bien porque también ya os digo lo podéis utilizar como para los selfies o lo lleváis por ahí quitéis la luz y listo y tiene múltiples funciones ya que cada uno aquí a que se ocurra luego ya lo he enchufado y lo tengo ya por aquí conectado y todavía no lo he probado voy a quitar lo del móvil para que se vea bien vamos a quitar el soportillo ahí estamos lo estamos haciendo aquí al borde de la cámara muy bien lo tenemos vale ya ponemos aquí abajo y vamos a ir viendo como luce esto ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está el mando? aquí aquí lo tengo vale bueno el motor aquí el mando tiene lo que viene a ser el botón de light encendido ¿no? la luz encendido abajo los colores y luego pues según la función que quieras de intensidad así que vamos a comprobar que todo esto que he dicho es cierto bueno en primer lugar claro tengo que quitar el croma porque si no no vais a ver los colores darme un segundo bueno amigos pues ya he bajado todas las presionas todo ahora me imagino que la calidad habrá empeorado porque la cámara es buena a ver es decente pero a ver vamos a ver no deja de ser una cámara de estas webs bueno el caso es que lo tengo ya puesto ¿vale? he bajado todas las presionas el cromo el croma de fondo el cromo el cromo que los colecciono bueno y el caso es que vamos a empezar simplemente a encendernos ¿vale? pum toma flasazo ahora me imagino que la cámara hará de las suyas y se dejará nitida bien 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 vale pues aquí tenemos chavales bueno este va a ser a partir de ahora como voy a hacer los gameplays ¿vale? una luz de fondo y yo aquí un rollo que vas buceando por el fondo del mar y vas viendo esas cosas que de eso del fondo del mar haremos cosillas ahora pronto ya lo veréis bueno pues luz blanca ¿vale? uy que bonito que bonito que bonito mira que bonito mira que bonito como 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 me alumbra escucha esto esto va a dar un salto de calidad ya veréis cuando agrará por las noches y mejor luz y esas cosas bueno tenemos luz blanca a ver por favor cámara haz de lo tuyo céntrate ahí lo tenemos ¿no? vale si me centras a mi también me echo un poco para atrás que hay una persona aquí ¿sabes? hola soy yo y la luz etc mira perfecto si es que una vez que se lo explicas ahí está la cosa bueno pues vamos a empezar a ver el tema de los colorines ¿vale? vais a flipar vais a flipar porque yo estoy haciendo una prueba y hasta que he vuelto a poner el blanco he flipado esto de vídeo no es apto para epilépticos así que si tú eres epiléptico a partir de aquí te aconsejo que apartes ligeramente la mirada y mires de solo de riojillo vamos con ello bueno luego me imagino que esto vale la intensidad de la luz ¿vale? más bajita o más alta así que a tope en plan de de deslumbro con los faros de neón vamos a cambiar le ponemos un poquito más bajito y cambiamos de color bueno evidentemente tenemos el color rojo ¿vale? ahí vamos más intenso menos intenso vamos a cambiar de intensidad vamos a por el verde ¿vale? este es un verdecillo no lo veis si apreciáis bien pero esto es un color verde aquí tenemos el azul me acabo de convertir en un pitujo tranquilo volver a la normalidad o eso espero tampoco tengo mucha solución este es un color lila ¿vale? un lila un moradito muy clarito este sería el morado morado más centradito luego tenemos el color verdecillo claro que lo veréis blanco en la pantalla porque lo estoy viendo yo y se ve blanco luego tenemos un color azulado más fondo del mar de estas oírlas caribeñas y luego venga aquí ya empiezas colorines bueno esto es el círculo de colorines está en rojo en azul en verde en amarillo y va dando vueltas ahí a tope que te quedas hipnotizado con esto ya te ha dado esto escúchame esto te quedas mirándolo un rato y y pasan horas y no te das cuenta luego tenemos un rojo fuerte no lo siguiente y luego bueno y luego a ver lo he cambiado rápido pero porque es que va uno que va cambiando dos colores a tope de deprisa este va un poquito más despacito vais notando ahí como las ondas de luz y va cambiando el color y luego a su vez tenemos un rojo y ya hemos vuelto al principio ah no mira este va cambiando del color mira 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 como cambia el color oh que bonito que efecto más guapo hace ¿no? increíble bueno vale 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 ya está ya está hemos pasado a la zona hipnotica de hecho hasta la cámara se ha vuelto loca aquí tenemos enfocame a mi sigo aquí sigo aquí esto es de colorines a tope vale esto es modo feria va colorines ahí a tope ojo 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 madre mía de hecho que esto no era papeléctricos ¿no? vale y bueno pues aquí va con todo verde con dos franjitas rojas y ahora con todo rojo va cambiando sé que esto es no parar y cambia de nuevo y yo me yo ya me he ido me he difuminado sigo aquí dentro vale 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 en fin escucha que tiene mil modos ¿vale? no me complico más la vida ¿puedo poner el trípode aquí en condiciones? gracias así que vamos a poner un tono mira un tono verdoso así un tono verdoso para acabar vamos a poner un poquito menos intenso a ver un azul un blanco un blanco un blanco para acabar y que se nos vea medianamente bien ¿no? bueno pues este es el unboxing está bastante bien es bastante completo ya os digo me hacía ilusión ilusión me hacía una ilusión increíble me hacía mucha ilusión por favor dame un poquito más de luz que si no esto no me enfoca me hacía ilusión el probarlo ¿no? ya que es el primer regalito que me llega a Mike Dragon así que bueno pues aquí está muchísimas gracias yo te yo te I love you ya sabes que te digo a ti ahora te llamaré de todas maneras para agradecértelo y ya está ya está aquí todo yo ya he moñeado yo ya me he divertido esto está bastante guay así que ahora por las noches pues la luz cambiará y y enredaré mucho ¿vale? me enredaré mucho no os preocupéis todo acabará bien espero así que espero por haberlo espero ¿por qué? espero no espero gracias por haberlo visto así que nos vemos en más cosas random como estas y más juegos y muchas cosas venga espero que os haya gustado y habéis disfrutado adiós chao chao dale al colorcito dale al colorcito dale 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 al colorcito dale al colorcito dale 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 al colorcito dale al colorcito dale al colorcito